Después de que en la presente semana se manifestaron en plena arteria vial con la colocación de plantas en los baches, los vecinos de las calles Valle de Oros y Álamos en la colonia Ampliación Miravalle el pasado miércoles se reunieron en Hermosillo con el titular del Asidur, Ricardo Martínez Terrazas, para plantearle la problemática y la construcción del drenaje pluvial. Ante ello, Álvaro Contreras, integrante del Comité de Vecinos de ese asentamiento humano, indicó que regresaron a Cajeme con esperanzas renovadas de que se le dé una solución al problema que se origina por la falta de dicho drenaje pluvial. Ya estaban ellos preparados, ya tenían conocimiento, vieron los noticieros y se nos renueva la esperanza, porque sí están conscientes ellos de que la solución de fondo es el drenaje pluvial, que mientras no se haga una obra para drenar el agua de lluvia, no hay pavimento que vaya a aguantar, palabras textuales del ingeniero Martínez Terrazas. Explicó que en esa dependencia estatal retomaron el proyecto que llevaban para dicho drenaje y que elaboró el ayuntamiento de Cajeme, viendo con ellos si es viable o bien se puede mejorar, inclusive hablan ellos de un plan B a partir de dicho proyecto. Entonces eso nos da una buena esperanza, venimos muy confiados, aunque la gente está desesperada, quisieran ver resultados de inmediato, pero pues hay que darles el beneficio de la duda y confiar en ellos porque nos trataron muy bien, hablaron que solamente con esa obra que estábamos hablando de más de 20 millones y que van a buscar los recursos. Hay que recordar que la reunión con dicha dependencia estatal fue gestionada por el diputado local Omar Guillén Partida, quien acompañó a los vecinos a ese encuentro. Por lo pronto, con la lluvia de este jueves, nuevamente en esa esquina volvió a encharcarse el agua. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes para las noticias. Marco Antonio Palma.